Bueno, aquí estamos en el campo del Equido Veracruz 1, en el campo deportivo, y pues aquí hace muchos años cuenta una tía que le ocurrió una anécdota con el conocido hombre pájaro. Tantas veces se ha visto aquí en el Valle de Mexicali, y pues aquí mi compañero les va a platicar más porque él se sabe mejor esta historia. Hola, ¿qué tal? Les voy a contar un poquito de la historia de lo que sucedió aquel día. Eso le sucedió a mi madre cuando era una niña. Bueno, empiezo por, pues, el contexto, ¿no? Sucedió aquí en ese mismo lugar donde íbamos grabando actualmente. Resulta que era muy noche, ¿no? Era algo así como la madrugada, que es lo que me encuentra mi madre. Y pues como todos tenemos la necesidad de ir al baño a medianoche, ella se levanta y en aquel tiempo, cuando ella era joven, los baños no estaban dentro de la casa. Los baños estaban fuera, a lo que se le considera, pues, una letrina, ¿no? Ella sale, va al baño, cierra la puerta, y cuenta que ahí en la puerta del baño había un pequeño agujero donde ella podía mirar hacia afuera. Por curiosidad, decidió asomarse por el agujero, tú sabes, te entretienes un rato en lo que estás ocupado. Y dice que en este mismo campo, donde estamos grabando en este momento. ¿Pero fue en el centro o no recuerdas? Pues no me contó exactamente en el centro, solo contó que fue aquí. Supongo que por la ubicación de la casa, debió haber sido en el centro, en el centro de la portería. De hecho, antes las porterías estaban en el sentido inverso, como tal. Supongo que como lo alcanzó a captar, debió haber sido más pegado hacia la casa. Debo haber sido hacia aquel rumbo, porque sería casi imposible ver a alguien a los ojos a esta altura, o sea, a la mitad. Son casi, ¿qué? 100 metros, un poquito más. Entonces no alcanzas a captar a alguien a los ojos a esa altura. Entonces yo supongo que era un poco más pegado hacia la casa. Entonces cuenta que ella mira hacia casa, hacia este campo. Y cuando voltea, logra ver un hombre caminando, y de repente corriendo, de repente caminando. Pero se le hacía muy curioso que este hombre, y a la vez muy perturbador, muy, pues, algo que le asustaba, vaya. Era que el hombre se movía a una velocidad muy impactante, muy rápida. Era casi imposible verla, cómo se trasladaba de un lugar a otro, de una esquina del campo a otro. Y dice que lo miró fijamente, y logró ver que este hombre, cuando se voltea para volver a correr, dar una vuelta de un lugar a otro, mira que la mitad de su cuerpo es cuerpo de humano, y la otra mitad tiene cuerpo de como un pájaro, así lo describe mi madre. Era, la mitad de su cuerpo tenía una cara horrible, fea, y la otra mitad era un humano normal. Dice que este hombre en su mano derecha tenía una ala, y se le hacía muy extraño, o sea, ella creía que estaba soñando, o que no era verdad lo que le estaba pasando. Y cuando pasa esto, ella logra ver cuando el hombre para su recorrido, o sea, de estar corriendo muy rápido, para, y da una vuelta, y inmediatamente la voltea a ver fijamente a los ojos, volteó a verla. Entonces, ella rápidamente se queda pasmada, se queda tiesa, se queda asombrada, se queda aterrorizada, y rápidamente corre, se sale del baño y corre adentro de la casa otra vez. Entonces, fue algo muy fuerte para ella, es algo que hasta la fecha nos sigue contando. Entonces, ¿cuántos años sería de eso? Yo creo que aproximadamente, podría decirte que hace unos, unos 40 años, yo creo. Bye.